Gretel Valdés y su hijo sufren fuerte accidente en carrera de Asia. Luego de que Gretel Valdés y su hijo Santino disfrutaron de unas maravillosas vacaciones por diversos países de Asia, vivieron un accidente en la carretera cuando iban rumbo al aeropuerto, que pudo haberse tornado en tragedia. Fue la actriz quien narró lo ocurrido. Nuestro taxista pegó en una piedra, se rompió el tanque de gasolina, se está cayendo la gasolina, comenzó a oler cañón muy fuerte. Salimos corriendo despavoridos. El calor está infernal, puede explotar, entonces aquí estamos, no saben el susto, no saben el susto, mencionó Gretel Valdés, visiblemente asustada, en un video que dio a conocer en una historia de su cuenta de Instagram. Llegó la policía a rescatarnos, estoy empapada en sudor, nos asustamos, aquí estamos en la patrulla. Posteriormente, cuando la intérprete de Jenny Bravo Sosa en la telenovela La historia de Juana estaba en el avión, dio mayores detalles de lo ocurrido y la razón de su pánico. Salimos camino al aeropuerto, veníamos en la carretera, de repente se oye un trancazo, un golpe, así de mocos, muy fuerte. El chofer, lo siento, lo siento. Y Santino al segundo me dice, mamá huele a gasolina cañón. Entonces, le pedimos que se orille porque olía mucho a gasolina. Efectivamente, con el trancazo rompió el tanque, así escurriendo la gasolina, un calor infernal, el piso que ardía, el chofer diciendo, acorran, corran, háganse para allá, y yo, pensando, ¿y mis maletas? Relató tiempo después en otro video en la misma red social. Hablando para que fuera otro taxi por nosotros, llega la policía, nos mete a la patrulla porque hacía un calor infernal. El chofer estaba apanicado, muy asustado. El señor empieza a bajar la maletas. A mí me daba miedo, y a Santino también, ayudar. Porque dije, esto estalla en cualquier momento. ¿Qué tanta distancia del coche tenemos que estar por si explota esto? Cayéndose la gasolina, el piso ardía, continuó. Pasaba una maleta y corríamos, agarrábamos una y corríamos. Llega la policía y echa un líquido en el piso, se pone cascos, nos metemos a la patrulla. No entendíamos nada de lo que decían, nada más nos decían que ya venía en camino el taxi por nosotros. Tras pasar ese trago amargo, la famosa confesó que trataba de darle tranquilidad a su hijo de 15 años. Llega el taxi, guardamos las cosas y yo le digo, Santino quiero llorar. Y me dice Santino, mamá tranquila, ya. La verdad, traté de no asustarme tanto por Santino. Santino tratando de ser como ecuánime, concluyó. Afortunadamente, para Gretel Valdés y Santino esta experiencia, que en aquel momento los puso en grave peligro, se ha convertido en una anécdota.